Nos convocamos a inventar el futuro. Vengo a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Estamos frente a una infraestructura que reúne la administración, la investigación nacional e internacional y la divulgación de la ciencia. Esta obra simboliza el cambio histórico e irreversible que se ha producido en la ciencia argentina. Bienvenidos al polo científico y tecnológico. El CONICET tiene ahora una sede acorde a la importancia que tiene el Organismo de Ciencia y Técnica de la Nación. A su vez, nos va a permitir un trabajo coordinado con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. El Centro Cultural de la Ciencia es una consecuencia de la puesta en valor del sistema científico argentino. Queremos que la ciencia, la tecnología y la innovación estén al alcance de todos. Lugar a dudas surgió a partir de la necesidad de repensar los modos de comunicar la ciencia. Es un espacio interactivo que invita a los visitantes a vivir una experiencia científica, a hacerse preguntas, a descubrir a la ciencia como parte de la vida cotidiana. El Polo Científico-Tecnológico es una obra innovadora en términos de arquitectura sustentable y de conservación de nuestro patrimonio histórico, que demandó una inversión inédita para la ciencia argentina. El Presidente Kirchner fue el que imaginó este sueño. Esto es para ustedes, para seguir creciendo con toda la fuerza del conocimiento, de la ciencia y de la educación. Gracias, Argentina. Muchas gracias. Gracias.